El Ayuntamiento de Ticimín llevó a cabo la octava entrega de cheques del programa CREI y Desarrollo, que tiene como objetivo ayudar a los pequeños y medianos empresarios con créditos que van desde los 10 hasta los 20 mil pesos y con una tasa de interés anual del 8%. Luis Rodríguez Díaz, regidor de Desarrollo Social, explicó que se entregaron 11 créditos con un monto total de 209 mil pesos. Con estos, se llegó a un total de 70 beneficiarios en poco más de un año. Agregó que el capital de este programa es de un millón de pesos, el cual inició con 500 mil. Posteriormente, el Cabildo aprobó que se destine 200 mil y recientemente 300 mil pesos más de las utilidades de la Expoferia 2018. Resaltó que han podido continuar con este programa gracias al pago puntual de quienes fueron los primeros beneficiados y exhorta a este nuevo grupo a que sean puntuales con sus pagos para que de esta manera se apoye a otros comerciantes con este esquema. Con imágenes e información de Isauro G, Notivision. Gracias. 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 Gracias.